Música 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 ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Tres! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! Esa música, yo no vi, pero es cierto que la música es una de que... Supongo que estaba bailando. El ángel. Vale, modeláme una. ¿Verdad? Modeláme ya. Gracias. Es modelá. Es chino, no se te acorda de él. Gracias. Esas músicas son re antiguas. ¿Qué? Son re antiguas, esas músicas. Sí, para bailar. A ver, ¿qué tema puede ser? Ya más, no. Impacto, ¿qué es? Bueno. ¿Qué? No me gusta. No me gusta. ¿No es para bailar? Este sí, pero ya es muy antiguo. Este. El celular, ¿ese qué es? Este sí, pero ya es muy antiguo. ¿Qué pasó cuando era todo aquí? Ayer la vi, ¿dice? ¿Cómo se? Ah, es del ritmo, sí me gusta. No, no es. Este, te invito más pa'l de esas. No me gusta. No. 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 Gracias por ver el video.